¡Bienvenidos al mundo de Beyblade! Bladers de todo el mundo compiten por escalar a lo más alto y hacer sus sueños realidad. Para demostrar su valía, deben entrar en el estadio y encontrar coraje, fuerza, determinación y victoria. En cada combate los Bladers avanzan un paso más hacia su destino. Pero el triunfo solo llegará a aquellos que apunten hacia las estrellas. ¡Observad! Pero es un placer hacerte la entrega oficial. Raúl arregló a Valdriek y ha quedado como nuevo, justo a tiempo porque está a punto de empezar la quinta ronda. ¡Te voy a mandar a casa! ¡Nudo ciclón! Silas estuvo impresionante. ¡Y Sander ganó también! Luego les llegó el turno a Free y a Lui. ¡Primer combate! La cosa no empezó muy bien. Lui consiguió el primer punto. ¡Vamos, machácalo, Luinor! ¡Golpe de dragón! ¡Ahora, a por él! Pues muy bien. ¡Acabemos con esto! ¡Fri le dio la vuelta a la tortilla ganando la segunda batalla! ¡Ahora están empatados! Ya no puedes hacer nada. ¡La victoria es mía! Estamos listos para un nuevo inicio. Unidos no nos podrán parar. Venciendo a todos los rivales. Bay Blade, vamos a triunfar. Hay que luchar por nuestro ideal. No abandonar jamás ni rendirse. Junto a ganar en la prueba final. Esto es Bay Blade, post-evolution. Hay que luchar por nuestro ideal. No abandonar jamás ni rendirse. Junto a ganar en la prueba final. ¡Bay Blade! Bay Blade, Bay Blade, Bay Blade, post-evolution. Bay Blade, Bay Blade, post-evolution. Máxima potencia, cargando. ¡Alerta roja, alerta roja! ¿Alguien entiende esto? ¡Fri de la olla se está transformando ante nuestros ojos! ¡Cuesta reconocer que es el mismo Blader! ¡Ay, madre, qué fuerte! ¡Madre mía! Siempre te haces más fuerte buscando tu propio camino. ¿Eh? Así te conviertes en campeón. ¡Oh! Este torneo es un gran desafío. Para mí, ahí está la diversión. Verás, yo quiero disfrutar compitiendo. Así que tengo que seguir entrenando. Ahora lo veo. ¿Qué pasa? ¡Que Free está haciendo todo lo posible para ganar! ¡Vamos! Así es como me gusta. ¡Tercer combate! ¡Adelante! ¡En cuanto tú quieras! ¡Impulso pesadilla! ¡Impulso pesadilla! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanza! ¡Miento! ¡Oh! ¡Madre, qué velocidad! ¡Fapnir se nutre de la energía de la energía de Free y sale disparado por el estadio como un rayo! ¡Menudo regate! ¡Va haciendo círculos hacia el centro! ¡La verdad es que nunca le había visto lanzar con tanta energía, es impresionante! ¡Luinor! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡No se mueve! ¡He visto peñascos más fáciles de mover! ¡Un momento! Creo que está pasando algo. ¡Fapnir sigue girando y parará por a la pista con total estabilidad! ¡Ni hablar! ¡No había visto eso nunca! ¿Un tiro nuevo? Pues eso parece, Rixxon. Cuanto más rápido gire, ejercerá más fuerza contra el suelo y más estabilidad tendrá. ¡Luinor tiene graves problemas! ¡Con el centro de gravedad de su rival más bajo, no puede golpearle bien! ¡Eso es lo mejor que tienes, porque no hemos hecho más que empezar! ¡Ve preparándote, porque vas a sentir mi ira! ¡No podrás con mi choque de dragón! ¡Ahora, Faflir! ¡Mira eso! ¡Ya se ha disparado! ¡Hazlo pedazos! ¡Fafnir gana con un fin explosivo! ¡Fri de la olla vence el combate! ¡Absolutamente increíble! ¡Ahora tiene una fuerza fuera de serie! ¡Sí! ¡Muy potente! ¡Me duele la mandíbula, porque se me ha caído al suelo! ¡El mejor Blader del mundo nos ha recordado por qué ostenta el título mundial! ¡Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, nos sorprendí con esto! ¡Menuda forma de terminar! ¡Ha sido el mejor combate que he visto! ¡Gracias, amigo! ¡Qué pasada! ¡Tengo que ir a entrenar! ¡Sí, yo también! ¡Ah! ¿Se esfuerza demasiado? ¿Debería preocuparme? ¡No hay modo de impedírselo! Socio, Raúl te ha arreglado muy bien Pero yo tengo que perfeccionarte ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzamiento! ¡Genial! ¡Más rápido, Valtriek! ¡Vamos allá! ¡Vaya! ¡Otra vez no! Tu Bey puede alcanzar velocidades que antes eran inconcebibles Pero canalizar su energía depende de una cosa ¡Tu lanzamiento debe ser perfecto! ¡Vaya presión! Esto va a ser complicado La entrega es la clave ¡Ahora mismo lo tienes todo para conseguirlo! ¡Pues vamos allá! ¡A la carga! Final fuera de pista ¡Pero por qué no me sale! Chicos, va a empezar el siguiente combate El de Norman contra Ojo Rojo ¿Ah, sí? ¿Quieres verlo? ¡Claro! Aún nos queda tiempo ¡Ajá! Vosotros aprenderéis algún día ¡Ah, hola! La clave no es trabajar duro, sino con inteligencia No te sigo ¿Somos listos? ¡Me refiero a tu Bey! ¡Quítale lo nuevo! ¿Eh? Pero si aún tiene que dominar el génesis especial de Raúl Sí, se va a debilitar si se lo quita Cambiar dos variables al mismo tiempo es un desastre asegurado Es un hecho demostrable Dejad que el experto os enseñe lo que hay que hacer ¡Aire! ¡Vale, Einstein! Arc Valkesh es un tipo defensa Igual que Kinetics Atum Vamos, Valt Ven aquí Simularemos tu siguiente combate Gracias, Silas ¡Sí! Y volvemos con más acción Es el turno del grupo A en la quinta ronda Y empezamos con una prueba decisiva para el Snake Peak En la esquina azul Un Blader tan potente Que ya tiene asegurado un hueco en las semifinales Es Shu Kurenai Alias Ojo Rojo En la esquina roja Con dos combates ganados y otros dos perdidos Aunque si gana este podría llegar a las semifinales también Tenemos a Norman Terber ¿Tendrá ojo rojo lo que hay que tener para seguir en el campeonato? ¿O lo tendrá Norman? Abrochaos los cinturones Porque vamos a averiguarlo Escúchame Solo estoy aquí para aplastarte Estoy a punto de acabar con tu buena racha Norman ha salido con mucha seguridad Debe de ser parte de su estrategia Te he estado estudiando Sé más que nadie sobre ti ¿Qué quieres decir? Que tienes que tener miedo Mucho miedo ¡Primer combate! Lanzarás en modo defensa y sentido antihorario ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanzamiento! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanzamiento! ¡Sprison sale disparado en modo defensa y sentido antihorario! Lo sabía ¡Ahí va el choque superior! ¡Octemis asesta un golpe directo! ¡Estupendo! ¡Machácalo ahora! ¡Desátate! ¿Es lo único que tienes? ¿Qué? ¡Aquí tienes a Spryzen Reckiem! ¡Te voy a aniquilar! ¡Contragolpe! ¡Gana Spryzen Reckiem con un fin explosivo! ¡Ojo Rojo vence el combate! ¡Un golpe devastador para Noctemis y Norman Tarver se despide de llegar a la semifinal! ¡La recuperación no será fácil! ¡Una vez más, Ojo Rojo somete a su rival sin piedad! ¡Qué forma tan brutal de vencer! ¡Esto es impresionante! ¿Cómo voy a llegar a poder asimilarlo? ¡Eres patético! ¡Para mí no eres más que una gran decepción! ¡No! ¡No es justo! ¡Es que no lo consigo! ¡Oye, Val! ¡Zu lo ha vuelto a hacer! ¡Ha aniquilado a otro! ¡No me digas! ¡Ha partido a Noctemis por la mitad! ¡No puede ser! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos a ver el siguiente combate! ¡Esboa, Alcazaba, contra Val! ¡Aoy! ¡Un momento! ¿No le destrozaron el Bey a ese chico en el último combate? ¡A lo mejor ha traído otro! ¡Una victoria fácil! ¡Si quiere llegar a las semifinales, no puede permitirse perder esta batalla! ¡Recuperará su magia o su temible rival se lo impedirá! ¡Con la determinación de estos dos contrincantes puede pasar cualquier cosa! ¡Tachán! ¿Qué pasa? ¡Venga, vamos! ¿No lo ves? Espera, ¿de verdad no lo ves? Es... ¡Dejaos de tonterías y centraos en el combate! ¡Vale! Me han arreglado a Valtriek, así que te vas a llevar una buena... ¿Lo habéis oído, Bladers? El Bey de Valt no solo ha vuelto a la pista, sino que ha sido tuneado. ¡Boa! Hoy te voy a machacar. Y después machacaré a Sue. ¿Crees que con una apuesta a punto será suficiente? No podrás con Ojo Rojo, porque no vas a pasar de aquí. Porque tú lo digas. ¡Adelante! Primer combate. ¡Tienes que ganar! ¡Clava el aterrizaje! ¡Céntrate, amigo! ¡Tú piensa en la final! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanza! ¡Ciento! ¡Genial! ¡Eso es! ¡Lo conseguimos, Tim! ¡Genial, amigo! Es pronto para celebraciones. El combate no ha hecho más que empezar. ¡Increíble! ¡Génesis Valtriekio está dando todo! ¡Y está desatado! ¡Ay, madre! ¡Valtriekio se está transformando y formando un círculo perfecto! ¡Allá va! ¡Venga! ¡Guardia final! ¡Ese escudo es absolutamente impenetrable! ¡Valtriekio empieza a perder el control! ¡Hora de rendirse! ¡Esto no ha acabado! ¡Vamos, colega! ¡Ahora! ¡Reinicio Génesis final! ¡Bien! ¡Esto se pone en marcha! ¡Puede que funcione! ¡Increíble! ¡Te parece que tiene una nueva fuente de energía! ¡Ya lo tenía! ¡Cómo ha fallado! ¡Es increíble que piensas que puedes vencer a Ojo Rojo! ¡Achácalo! ¡No reduce velocidad todavía! ¡Está descontrolado! ¡Va a ganar Boa! ¡Allá vamos! ¡Ataca! ¡Arc Valqués! ¡Adelante! ¡Impulso sprint final! ¡Ya! ¡Génesis Valtriek vence con un fin explosivo! ¡Balta hoy es el ganador! ¡¿Quién es el mejor?! ¡El Blader que empezaba en desventaja lo ha vuelto a hacer! ¡Nos prometió un gran final y lo ha cumplido! ¡Su sueño de llegar a semifinales es todavía posible! ¿Qué? ¿Me habéis visto, chicos? ¡Lo has conseguido! ¡Qué pasada! ¡Ha sido increíble! Y todo por el consejo que le di. Pues ya me lo agradecerá. Tenías razón. Ha sido mejor dejar de lado mi Génesis especial y practicar a fondo con Valtriek. ¡Genial! ¡Este va a llegar a la final! ¡Este va a llegar a la final! ¡Oye, colega! ¡Enhorabuena! Estamos orgullosos de ti. No nos podías haber sorprendido más. Sí, menuda potencia. ¡Eres genial! ¡Y que lo digáis! ¡Hemos estado geniales, ¿verdad, socio? ¡Lo hemos bordado! ¡Boa! ¿Eh? ¿Eh? ¡Boa! ¿Qué haces? ¡Pararte! ¡Suéltame! ¡No te suelto! ¡Que me sueltes! ¡Que no! ¡Ni hablar! ¡No! ¡Hasta que me prometas que te vas a calmar! ¡Lárgate! ¡No es asunto tuyo! ¡Sólo quiero ayudarte! ¡Puedes confiar en mí! ¡Ya te lo he dicho! ¡No! ¡Por favor, escúchame! Déjame en paz. ¿No lo entiendes? ¡Oh, no! ¿Veis eso? Valtés intenta decirte que no está dispuesto a rendirse. Vamos, escúchale. Te está diciendo que quiere hacerse más fuerte y seguir compitiendo contigo. Eso no tiene sentido. Lo tiene. Debes confiar en tu Bey. ¡Tu combate de hoy ha sido increíble, Boa! Sí, eres impresionante. Y que lo digas. No lo dejes ahora. No lo hará. Boa no puede defraudar a sus fans. ¿Lo decís en serio? ¡Ya te digo! ¡Deberíamos volver a competir! Vale, ya. Déjame un poco en paz, ¿quieres? Aunque... la próxima vez no te dejaré ganar de nuevo. Ya que te lo has creído, volveré a ganar yo. Bueno, otra victoria para Balta hoy. La tercera del torneo, ¿no? Sí. ¿Y qué quieres decir? Verás, el emperador también tiene tres. Así que cuando él te ponga en tu lugar, tendrá cuatro. Pero, tu amigo no llegará a las semifinales. Siento decirte esto, pero te equivocas. Voy a ganar yo. ¿A ganar? Sí, claro, lo que tú digas. Vamos, Bisuke. Sí, majestad. Ya voy. Ha perdido cuatro veces seguidas. ¡Qué ridículo! Se acabaron los juegos. Tengo que ganar. Eso ya lo veremos. Ahora estoy a tope. ¡Sí! Trabajo en equipo y a las semifinales. Este va a ser tu último partido, Kuza. Y será especial. ¡Ah! ¡Será especial! Recuerda esforzarte al máximo. Es tu oportunidad de demostrar lo que puedes hacer. No os preocupéis. Voy a dar el máximo. Y me aseguraré de que llegues a la semifinal. ¿Vale, Bal? Gracias, Kuza. Hazme ese favor y no te defraudaré. Te lo prometo. ¡Qué emocionante! Llegamos al final de la quinta ronda y aún queda por decidir un lugar en la semifinal. ¿Será este el partido decisivo? ¡Vamos a averiguarlo! En la esquina roja, aunque esté en una mala racha, este chico sabe dar espectáculo. Equilibrista y Super Glader, Kuza Ockerman. ¡Vamos, que es tuyo, compañero! ¡Tres, dos, uno, despegue! ¡Lánzalo al espacio! En la esquina azul, el competidor que salió del anonimato para reivindicar su autoridad sobre los moradores de la superficie. ¡Corp, baratier! ¡No me hagas reír! ¡Este payaso de circo solo ha experimentado derrotas! ¡El impirador lo vincerá del solo golpe! ¡Dale una lección! ¡Que se ha caído ese mechicero! ¿Les puede decir a alguien que se callen? ¡Ojalá! Los súbditos sirven a su amo. ¡Kuza, no escuches nada de lo que digan esos! ¡Mantente concentrado en el partido! ¿Te has asustado ya? Ni lo más mínimo. Eres tú quien debería estar temblando. Piénsalo, si te machaco en este partido, puede que no consigas llegar a la semifinal. Tú también te juegas mucho, porque si pierdes, será el final para tu amigo, Balt. No te estreses demasiado. Nadie espera realmente que me ganes. ¡No puedo permitir que gane! ¡Val, cuenta conmigo! ¡Oh, oh! Algo no va bien. Estoy de acuerdo. Parece un ciervo cegado por unos faros. ¡Primer combate! Yo no tengo tanta fuerza como Kart. Tendré que basar este combate en la resistencia. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Lanza! ¡Viento! ¡Bien! ¡Ahora impulso rascacielos! ¡Calzar no pierde el tiempo y se lanza al ataque! ¡Pero qué es esto! ¡No parece conseguir un golpe limpio! Cocknight está esquivando a izquierda y derecha con el modo ultra energía. ¡No puede subir! ¡Titubea en el barbe, pero de algún modo mantiene el equilibrio! ¡Vamos! ¡Eso es muy bien! ¡Kart tendrá que actuar rápido! ¡Tantas vueltas están haciendo perder potencia a calzar! ¿Crees que puedas esconderte? ¡Hazte apobrar el Barber Coast y obliga a Cocknight a regresar al estadio! ¡Ahora! ¡Ataque rayo! ¡Final fuera de pista para Boom Calzar! ¡Kart Baratier consigue un punto! ¡Ele ha estado en la vuelo! ¡Vamos, Kart! ¡Vamos, Kart! ¡Vamos, Kart! ¡Viste la cara que ha puesto! ¡Este bufón está muy por debajo y empieza a darse cuenta! ¿Qué hacemos, Cocknight? ¡Tenemos que darle la vuelta a esto! ¿Qué le pasa? Él no suele estar tan serio. Creo que está empezando a sentir la presión de tener que ganar por Vald. La motivación es algo bueno, pero puede ser perjudicial. ¿Por qué? Se está preocupando demasiado. Para ganar tendrá que relajarse. Su estrategia habitual es asumir riesgos, pero en el último combate hizo lo contrario y fue a lo seguro. Bueno, entiendo. Pues vamos a ayudarle. ¡Tienes que ser tú mismo, Kuza! ¡Sala ahí y ataca! Me conocen como Ojo Gris. ¡Kuza, te toca salir a la palestra! Somos más pequeños que tú, pero también somos mucho más fuertes. ¡Sí, has elegido bien! Vamos a ver cómo atacas. Aquí arriesgas o pierdes. Tienes razón. La única forma de ganar es arriesgando y haciendo todo lo posible. Gracias, amigo. Pues creo que me ha oído. Sí, él y también todo el estadio. Muy bien, así me gusta más. Vuelve a tener ese brillo en la mirada. ¡Es tuyo! ¡Vamos! Y ahora sírvele algo bien llamativo. Un artista siempre deja su mejor número para el final. Mejor para el final. Kart se va a llevar una buena sorpresa. ¡Segundo combate! Ni se imaginará mi estrategia. Cree que puede derrotarme. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanza! ¿Qué? ¡Wow! ¡Miento! ¿Habéis visto esa voltereta? ¡Kuza Ackerman se eleva a nuevas alturas! ¡Kogneid rebota y esquiva a su oponente en el aire! ¡Kogneid rebota y esquiva a su oponente en el aire! ¡Kogneid rebota y esquiva a su oponente en el aire! ¡Kogneid rebota y esquiva a su oponente en el aire! ¡Enseñales lo que sabemos! ¡Ataque perno! ¡Muy bien! ¡Lo tenemos en el bolsillo! ¡Ahora, salto giratorio de luna! ¡Fin explosivo para Alter Cognite! ¡Victoria para Kuza Ackerman! ¡En serio! ¡Bien! ¡Viva Yu-Hoo! ¡Lo has conseguido! ¡Cómo ha molado! ¡Oh, has ganado! ¡Bien! ¡Bravo, Kuza! ¡Bien! ¡Dópedo! ¡No puede ser! Eso sí que no lo he visto venir. Has tenido suerte. ¡El bufón destrona al emperador! ¡Menuda sorpresa, amigos! Ahora Carl deberá enfrentarse a Valk para evitar la eliminación. ¡Solo uno de estos Bladers continuará! Tras el emocionante encuentro que hemos presenciado, el siguiente combate podría decantarse de cualquier lado. ¡Eh! ¡Ha sido increíble! Bueno, cuando hago una promesa la mantengo. Soy un hombre de palabra. ¿No es verdad, Carl? ¡Ah! ¡Es verdad! Te debo una y bien grande. Sí, enhorabuena. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias, Chris. Debo admitir que yo también me siento orgulloso. Y ahora es tu turno de combatir contra Kart. ¡Y no nos vas a decepcionar! ¡Ah, por él! ¿Vale? Pues claro, voy a ser yo mismo. ¡Alucinante con A mayúscula! ¡Escuchad, indolantes! La razón por la que nuestro líder ha perdido es porque habéis animado pésimamente. ¡Habéis sido una decepción para el emperador y no lo aceptaré! ¡Bizuke! ¡Sí, majestad! Cierra el pico. ¡Ah, señor! Se acabaron los juegos. Tengo que ganar. No descansaré hasta que haya derrotado a Ojo Rojo, Lou y Free. Solo entonces podré demostrar al mundo que sigo siendo el mejor. Nadie se interpondrá en mi camino. Y menos Valt. Preparaos para una ronda especial de desempate. En la esquina azul, saliendo de su reino subterráneo, ¡Kart! ¡Van a tier! Su contrincante, la esquina roja, es un modelo de tesón. ¡Voy hoy! Si vais a parpadear, hacedlo ahora para que no os perdáis ni un segundo. ¡Vamos, Skat! ¡Vamos, Skat! ¡Vale, la lección! ¡Vamos, Skat! 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 ¡Vendiría! ¡Vamos, Skat! Estos dos Bladers ya se han enfrentado antes. Pero si hoy hemos aprendido algo, es que no hay nada inamovible. Aquí puede ganar cualquiera. ¡Vamos, amigo! ¡Le he ganado para que lo hagas tú! La última vez perdí, pero eso ya pasó. Ahora tengo otra oportunidad. Sé que puedo vencerle. Saca lo mejor de ti. Voy a sacarte de la pista de un golpe. ¿Lo has olvidado? Te despaché rápido una vez y lo volveré a hacer. ¡Ja! Lo dudo. Esta vez no podrás conmigo. Ahora verás. Si crees que hoy va a ser diferente, te estás engañando. Necesitas un milagro. ¡Es el momento de la verdad! ¿Quién pasará a la semifinal? ¡Primer combate! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanza! ¡Viento! 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 Calzar se está cargando para dar un gran golpe. ¡Vamos! ¡Ataque trueno! ¡Ataque resorte! ¡Ahora golpeale con un ataque perno! ¡Final fuera de pista simultáneo! ¡Empate! ¡Es una broma! ¡Se ha sudado por los pelos! Chris, deberías confiar algo más en Valt. Ha estado a punto de ganar. ¿Usted cree? Carl, parece más difícil de ganar que nunca. Comienza a venirse abajo. ¡Segundo combate! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanza! ¡Viento! ¡Sácalo fuera! ¡Caltar golpea con la fuerza de un rayo y la potencia de un trueno! ¡Aguanta! ¡Venga, compañero! ¡Destroza lo que encuentres! ¡Ahora o nunca! ¡Ataca! ¡Reinicio génesis final! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Fin explosivo simultáneo! ¡Empate! ¡Otro empate! ¡No creo que pueda soportar el suspense más tiempo! ¡Tengo que sentarme! ¿Qué tal le ha ido este? ¿Ha estado más cerca de ganarle? Sin duda. Está a punto de sacarle el máximo potencial a Valtriek. Y creedme, va a ser algo especial. Tan solo necesita tiempo. ¿Pero eso lo sabe Carl? Es probable que si no lo sabía antes ya se esté dando cuenta. Nunca pensé que tendrías tanto talento. ¿Pero a dónde ha ido? ¡No! ¡No, Valtriek! ¿Qué? ¿Ese chico es un impostor porque Carl no es tan amable? ¿Es el día de todo al revés? Muy curioso. Le está mostrando su respeto de Blader a Blader. ¿Y eso a qué llevará? A que si tiene un punto débil, Valt tendrá opciones. En todo caso, significa que este próximo combate va a ser el más duro porque va a ir a por todas. Me gusta cómo suena eso. Por fin podré ver cómo es en plenas facultades. ¡Ambos lo han dado todo! ¡Pero aún no es suficiente! Van a tener que encontrar al campeón que llevan dentro para abrirse paso hacia la victoria. Quiero que sepas que eres un rival extraordinario. Tú también. Has demostrado que mereces toda mi atención. Así que prepárate. Cuenta conmigo. Vamos a enseñarnos nuestro mejor juego. ¡Tercer combate! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lanza! ¡Viento! ¡Observa el impulso, rascacielos! ¡Vale! ¡Llegó el momento! ¡Hazlo calzado! ¡Hazlo calzado! ¡Ahora ataque eterno! ¡Puede vencer un ataque imparable a una defensa inamovible! ¡Se acabaron los juegos! ¡Acabemos! ¡Vamos con Reinicio Génesis Final! ¡Increíble! ¡Pero qué rapidez! ¡Con esa velocidad es casi intocable! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡A plena potencia! ¡Bien! ¡Ya lo tienes, amigo! ¡Vamos, Val! ¡Estás a punto! ¡Tiro volador, resorte final! ¡Ataque a Valtriek! ¡Fin explosivo para Génesis Valtriek! ¡Ha ganado Balta hoy! ¡Toma ya! ¡Ya es oficial! ¡Tenemos a los cuatro semifinalistas! ¡El Chico Maravilla se une a los otros y avanza hacia las semifinales! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Sabía que podía dar el máximo! ¡En la pena! ¡El Chico tiene talento! ¡Esa es una gran verdad! ¡Guau! ¡Es como un sueño hecho realidad! ¡No podría estar más feliz! ¡Hay más motivos que nunca para tener esperanzas en el torneo! ¡Escucha atentamente! ¡Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto! ¡Ojalá nos hubiésemos enfrentado antes! ¡Vivir apartado está bien, pero te pierdes cosas! ¡No digas más! ¡Volvamos a combatir! Voy a regresar a mis dominios Aunque te invito a visitarme Ven y nos enfrentaremos Esto parece un sueño ¡Estás en la semifinal! ¡Lo sé! Estoy tan contento que ojalá pudiera empezar otra vez ¿Has podido ver mi partido? Sí Has dado un gran espectáculo Oye, si quieres enfrentarte a mí, me encantaría hacerlo ¡Guay! Te veo luego, ¿vale? Espera, prométeme que vas a dejar el Snake Pit Ese lugar me da repelús Lo voy a dejar ¿Te acuerdas de Aston, el hombre que dirige el lugar? ¿Sí? Pues resulta que está aquí en el torneo Es el propietario de los Raging Bulls, Theodore Glass ¡Venga ya! ¿Y por qué ha organizado la Copa Internacional? Por ambición Su verdadero objetivo es conseguir el mejor Bey ¿Cuál quiere? Tiene a Sprysing Requiem en su punto de mira ¿Eh? El campeonato fue creado para perfeccionar las cualidades de Sprysing y hacerlo imparable Nos está utilizando para eso, todos somos peones en su tablero No puede ser Ese era el objetivo del Snake Pit Créeme, nunca volveré allí Pues me alegro Ahora tienes la oportunidad de arruinar sus planes Lo sé ¡Qué gran aventura ha sido! Pero adivinad, aún tenemos preparado más ¡Son las semifinales! Hemos visto pasar por aquí algunos de los bladers más duros Pero solo han quedado los mejores ¡Bien! Del grupo A tenemos a Ojo Rojo y a Pael Aoy ¡Bien! Y del grupo B, Free de la Oya y de Shirosafi Cada uno de estos bladers ha superado grandes obstáculos Y ha demostrado su poder Pero la ruta hasta lo más alto es un camino de un solo sentido ¿Quién será coronado campeón de la Copa Internacional de Bladers? Estoy preparado Lo presiento Somos tú y yo, Paltryek Juntos, vamos a ganar a quien se nos enfrente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!